¡Gracias! Besitos Quédate y ahora lo coge cuando te bajes Ahora cuando se pare suavecito 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 te dije muchacha ya ese no está roto está roto era esto quiere este ve para este dale sube mira Nicola está en el bowl sube, sube, ahí va uno solo espérate porque tiene que esperar que Nicola termine tiene que esperar que Nicola termine mira, echó uno aquí, mira, aquí ven mira el tren aquí en el tren, mira aquí, en este Camila mira aquí, aquí ese está roto este, en el tren tengo miedo como que es miedo, compadre tengo miedo miedo de que subes miedo ni miedo espérate, espérate un minuto, espérate un minuto ni miedo ni miedo ¿ya? ¿está en el tren? vamos agárrate ahora vas para allí agárrate oye mira, ya Nicola se volvió a subir mira, Nicola se subió siéntate maneja pon la mano aquí como tú dices, las dos manitos aquí aquí es Pita maneja bye adiós todavía nos vemos en el tren no te gusta ese en el horsey ah bueno, ahora con tu padre espérate te va a que pare no, no quiero que pare si, ella va a parar ya ella va a parar espérate mire el trencito como hace se paró ahí no cabe ahí no cabe tienes que esperar por Nicola tienes que esperar por Nicola tienes que esperar saca las manos de ahí saca Camila 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 ¡Gracias!